Es una entrevista sin censura. En medio de la situación nada alentador, hay que decirlo, para la comunidad mexicana en Estados Unidos con este discurso racista de unos, esta ola antiinmigrante. Bueno, se hacen nombramientos, se hacen anuncios que son importantes revisarlos. Juan Matus es el nuevo representante titular de la Secretaría de Desarrollo Social en Chicago. Y bueno, estará a cargo, entre otras cosas, del programa 3x1 y ser este enlace con clubes de oriundos, confederaciones, con líderes mexicanos de este lado de la frontera, en esta zona del país, desde Chicago para el Medio Oeste del país. Y le agradezco mucho que nos tome la llamada. Juan Matus, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Vicente? Muy buenos días. Gracias, gracias por la invitación en este programa. Te agradezco mucho. Y sí, estoy a sus órdenes a partir de la semana anterior. Llevo ocho días. Estuve antes en Los Ángeles atendiendo a la comunidad más grande que hay de Estados Unidos, junto con Texas y junto con Illinois. Es para mí un honor ahora estar con ustedes, con los clubes y federaciones de Chicago. Quiero comentarte que hay mil seiscientos clubes en Estados Unidos aproximadamente y setenta federaciones. ¿Y qué es un club de migrantes? Es un club formado por diez personas, la mayoría de origen mexicano, todos viviendo en Estados Unidos, damas o caballeros mayores de dieciocho años. Y prácticamente se forman para ayudar a su comunidad en México a través del programa Tres por Uno. Esto es, los migrantes ponen un peso y el gobierno federal un peso, el gobierno estatal un peso, el gobierno municipal un peso, se suman cuatro. Y esto es para establecer un programa de infraestructura social, comunitaria, como la barra de una escuela, la barra de un panteón, electrificación, pozo de agua, carretera, una clínica, un hospital, un laboratorio de una escuela. Y los clubes aquí, pues hacen una quermés, hacen una fiesta, una recaudación de fondos. Esto lo aplican prácticamente en su comunidad a través de un nuevo sistema digital que se llama Módulo de Toma de Nota, que vamos a estar dando cursos ya en el Consulado de México. Las tres primeras semanas de julio, los jueves, a las seis de la tarde, o sea, los tres primeros jueves de julio, se van a dar estos cursos de la nueva plataforma digital para que las personas que estén interesados puedan ir al Consulado del de Alta, su club, a través de una nueva plataforma digital. Y poder aplicar a todos los recursos, obtener acceso a todos los recursos, porque los recursos son de los migrantes. Juan, déjame preguntarte, ¿cómo para las personas que aún no han participado en el programa 3x1, estos grupos de oriundos, estas federaciones, por qué deberían de participar? Pareciera que el mexicano acá pone el dinero y todos allá deciden qué hacer con nuestro dinero. El mexicano en el extranjero se ha convertido en el motor de la economía mexicana, incluso generando más dinero, representando más dinero para nuestro país, incluso por encima del petróleo. Y ahora nos siguen insistiendo con este 3x1, pues ¿de qué se trata? Mira, hay una anécdota de un gobernador de Zacatecas, hace más de 15 años que estuvo en Chicago, en donde sus miembros con nacionales le dijeron, oiga gobernador, aquí hay un peso y usted pone otro peso. El gobernador lo aceptó, lo aplica muy bien en todos Zacatecas, luego lo aplica Guanajuato y luego lo copia al gobierno federal. No sé, es que es un programa de los migrantes. Y si bien es cierto, Vicente, la carretera, la clínica, la clínica, la escuela... ¿Se refiere a Monreal? No, Genaro Borrego, le corresponde al gobierno federal. La carretera, la clínica, la escuela, todo le corresponde al gobierno federal. Pero el 3x1 nace de los migrantes, o sea que si hay en un estado, hacen 10 kilómetros de carretera, los migrantes dicen, bueno, aquí hay un peso para hacer medio kilómetro más. O si construyen una escuela, los migrantes dicen, aquí hay otro peso para construir un salón, un salón más. O sea, es una iniciativa de los migrantes prácticamente. O sea, las decisiones las toman los migrantes, el dinero es de los migrantes. Y si se ha distorsionado el programa, como mencionas, porque los presidentes municipales en un momento dado toman las decisiones, no. Las reglas de operación dicen que los migrantes son los que deben de decidir en dónde se va a aplicar el recurso y en qué proyecto comunitario, Vicente. Juan Matus, ¿qué tan transparente es el programa 3x1 en momentos en que nos enteramos que los hijos, los sobrinos, los nietos, por ejemplo, sólo por dar un ejemplo, porque es el más reciente, del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, tienen constructoras que han recibido sin grandes cosas, sin grandes pretextos, más de cuatro mil cuatrocientos millones de pesos durante estos tres años de Enrique Peña Nieto como presidente. ¿Cómo asegurarle al migrante que se toman las mejores decisiones con su dinero? Porque una cosa es que decidan qué se va a hacer y otra cosa es cómo se haga, porque nosotros no estamos ahí en el día a día. Sí, hay una nueva plataforma que es la de transparencia. Prácticamente con este año, cuando los clubes dan de alta todos sus datos y se envía la solicitud del proyecto a México, la nueva plataforma a través de cada uno de los estados les debe de dar una respuesta aproximadamente en 20 días de por qué sí se aceptó su proyecto y por qué no. Y si el club no está de acuerdo en el por qué no se aceptó su propuesto, puede hacer una contrapropuesta. No, no, no. A ver, Juan, pero eso es administrativo, eso es lo de menos. Me refiero a la hora de ya aportar el dinero. ¿Cómo se distribuyen? ¿Cómo se manejan? ¿Quién me asegura que el gobierno local, el gobierno estatal, el gobierno federal están poniendo lo que le corresponde? Sí, hay una reunión en cada uno de los estados a través de un COBAM, que es el Comité de Validación de Atención al Migrante. En este COBAM participan siempre cuatro personas de los cuatro ámbitos, gobierno federal, estatal, municipal y un líder comunitario de Estados Unidos. Y entre los cuatro deciden cuáles son los proyectos que se van a aterrizar en sus comunidades. O sea, todos los clubes, a principio de año, entre febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio todavía, meten sus proyectos y este COBAM es quien decide a dónde se van a atrapistar. Déjame ser más claro, déjame ser más específico. Digamos que vamos a construir desde acá, con dinero de los migrantes y a través del programa 3x1, una barda en una escuela, la mencionabas tú, ahora que la reforma educativa está tan candente. Vamos a construir una escuela. ¿Quién me asegura que de lo que se haya acordado de que sí va a hacerse la barda, no se hayan inflado los precios, no se hayan inflado la mano de obra y que al final se haga sin verle la cara de imbécil al migrante, que es el miedo que tenemos muchos a la hora de hablar de dinero? En este COBAM hay un comité de vigilancia, también integrado por migrantes. En este comité de vigilancia, así como su nombre lo indica, se debe de vigilar que esos recursos se apliquen adecuadamente y que no se implemente ese bulto de cemento. Quiero hablarte de un club fantasma. Un club fantasma es aquel que quizás un presidente municipal conoce muy bien a un migrante, o un migrante conoce muy bien a un presidente municipal en cualquiera de los dos puntos. Y en años anteriores estaban dando de alta a un club, firmaba el presidente del club en Estados Unidos una toma de nota para un proyecto, llegaba ese dinero al presidente municipal y quizás en ocasiones el presidente municipal tomaba el dinero para crear esta barda y comprar el material directamente en la cerretería de la esquina que era de algún familiar, por ejemplo. Esto se ha tratado de ir eliminando poco a poco. ¿Me estará describiendo algún caso de Guerrero y los amigos de Fabián Morales, expresidente de la Federación de Guerrerenses, si no me quiere dar nombres y apellidos? Bueno, se maneja a nivel general. Esto es a partir del 2015, 2014, que todo era en papel. Todo estaba manejado en papel. Con este nuevo sistema, la plataforma digital que vamos a tener cursos las tres primeras semanas de julio, vamos a ver cómo un club se le autoriza un proyecto y luego cómo el gobierno le va a ir diciendo cómo van los gastos en octubre, noviembre, diciembre, hasta que finalice este proyecto. Y a través de esta plataforma digital también cualquier persona, todos los mexicanos pueden solicitar un reporte al gobierno federal y decir, quiero saber qué proyectos se han hecho o se han realizado en el estado de Guerrero o en el estado de Michoacán a través del Club de Migrantes Tant y el sistema de transparencia le debe dar la respuesta a todos los convencionales. Juan, ¿está usted supervisado desde México en su puesto o desde Chicago por el cónsul? ¿Cómo funciona esto de trabajar en el consulado pero representar a Cedesol? Sí, hay tres oficinas de la oficina de Cedesol en Estados Unidos, en Los Ángeles, Chicago y Nueva York. Mi jefe es el maestro Samuel Bernstein, que es el director del programa 3x1 con oficinas centrales en la Ciudad de México. Mi jefe directo también es el cónsul Carlos Jiménez, es una representación del gobierno de Cedesol, pero estamos en la casa del consulado de México en Chicago y también le debo de dar reportes al cónsul general Carlos Jiménez. Mi jefe directo es el maestro Samuel Bernstein, que está directamente en la oficina central. ¿Qué tan importante resulta el programa 3x1, siéndole honesto a la gente, para el gobierno federal, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto? Este año con el sistema de transparencia debemos de tener confianza en el programa 3x1. Para mi gusto es de los programas más nobles, más lindos que tienen los mexicanos en Estados Unidos. Todos los migrantes pueden aplicar, hacer su club. Es una ventaja el que este año, por ejemplo, todos los que están escuchando, todos los mexicanos están escuchando a la integración a un club. Pueden aplicar también para becas. Es primera ocasión que se dan para kinder, primaria, secundaria, prepa y universidad para su familia que está en México. A ver, a ver, barajémela más despacio. A ver, explíquemelo, Juan, porque eso es importante. Es muy, muy importante. Por primera ocasión se da el tema de becas. Yo estoy sorprendido porque Cedesol prácticamente atiende temas de el techo, la pared, el piso, de infraestructura social. Y este año se integra el tema de becas. O sea, todos los que aparecen en la toma de nota de un club de migrantes pueden aplicar para su familia en México, para sus primos, para algún conocido de kinder, primaria, prepa y universidad, al 3x1. No, en este caso, kinder es $1,450 pesos al 3x1. Universidad es $10,000 pesos al 3x1. O sea, que si alguien tiene un familiar que está en la universidad, desde aquí le pone $10,000 pesos y el gobierno federal va a poner, estatal y municipal van a poner $10,000, $10,000, $10,000, para que este estudiante en el próximo periodo escolar, que inicie en septiembre, en octubre, tengan $40,000 pesos. Y si está en una universidad privada, esos $40,000 pesos los va a utilizar para útiles escolares. Suena muy bien, Juan, pero entendí bien, ¿tiene que ser parte de algún club o de alguna federación? Su nombre de la persona debe de estar en un club de inmigrantes. Ese es el único requisito y darse de alta. Tres órdenes a partir del primer jueves de julio, ahí en el Consulado de México, en Chicago, para dar estos cursos. Jodidos los que no están en ningún club ni en ninguna federación, ¿no? Pero también lo podemos hacer a distancia. Estoy dando en todas mis reuniones mi teléfono celular, estoy ayudando a los clubes a distancia. Les pido la información de 10 personas, su fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, a qué se dedica, un correo electrónico, un teléfono. Bueno, integramos toda la información a distancia. El consulado correspondiente más cercano a este club les entrega la toma de nota y a partir de ahí pueden solicitar el tema de becas. También otro tema muy interesante. Juan, Juan, no me pase otro tema. Le dije, jodido el que no está en ningún club. O sea, a fuerza tiene que estar en un club. Sí, ese es uno de los requisitos de las reglas de operación del programa 3x1. Pero es muy sencillo, Vicente. Sí, si no es que sea complicado. Pero hay muchas personas. Usted sabe muy bien cuál es la dinámica de los clubes de oriundos y las federaciones. Y muchas veces son manejadas como negocio de familia. Ahí está el caso de los jaliscienses en Melrose Park, en donde la familia Suárez ha hecho como si... Y deshecho con la federación. Ahí, digo, solamente para dar un ejemplo. Y muchas personas no quieren sumarse a esos esfuerzos. O sea, ustedes los están obligando a sumarse a clubes de oriundos, a federaciones, para poder aspirar a tener estos beneficios. Sí, pero realmente los requisitos es como llenar una tarjeta de crédito de manera electrónica desde su casa. En media hora, 15 minutos, se llenan los requisitos y se envía al consulado. Pero es muy, muy sencillo. Las reglas de operación las hacen los migrantes. Hay una reunión a nivel nacional en octubre. Los dos últimos años han sido en Dallas, Texas, donde se reúnen 20 presidentes de federaciones de Estados Unidos. Y ahí manejan las reglas de operación. Todo esto que estamos viendo lo están haciendo los migrantes. No lo hacen solo. No, lo hacen los que dicen representar a los migrantes. Lo hacen los caciques de los migrantes. Seamos claros para no perdernos aquí, Juan. Usted lo acaba de confirmar. Son ciertos líderes, son 20 personajes, no son los migrantes. Son los que dicen o los que se ostentan como los representantes de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Juan, no me contestó la pregunta. No creo que se me ha olvidado. ¿Qué tan importante es para el presidente Enrique Peña Nieto y su gobierno este programa 3x1 del que usted habla tan apasionado y tan vehementemente sobre los beneficios? Pero, ojo, no tenemos a un presidente que ha venido a visitar a esos migrantes que quiere su gobierno inviertan en su país. No ha venido el presidente aún, por ejemplo, a Chicago. ¿Cómo entender qué tan importante resulta para el gobierno de Enrique Peña Nieto este programa 3x1 cuando ni siquiera los migrantes han recibido a su presidente acá en esta área del país? Bueno, en mi caso yo estoy representando a la oficina de Cedesol en Chicago y mi trabajo es impulsarlo. Mi trabajo es ser transparente con los clubes. Para mi gusto, la importancia del programa de Cedesol es darlo a conocer ante la comunidad migrante en Estados Unidos y que lo aprovechen. Hace rato mencionaba que para mi gusto es de los programas más lindos que tienen los migrantes, porque a través de un peso pueden obtener las familias o los municipios o los estados tres pesos. Creo que es de gran importancia que me ayudes, Vicente, a transmitir esta información a través del programa Sin Censura. Y me atengo a las consecuencias en dos, tres meses de las respuestas acerca de los migrantes. Si este programa, por primera ocasión o en este año que se da de manera digital, va a funcionar o no. Cedesol tiene el compromiso de, al hacer esto de manera digital, tiene que responderle a los migrantes. Bueno, pues yo soy un migrante y respóndame, por eso le pregunto, mi querido Juan Matos. Pero entiendo, entiendo que necesita tiempo para dar resultados. Usted habla de transparencia por parte de las autoridades del programa, pero ¿y quién nos asegura que hay transparencia en los clubes de oriundos, en las federaciones? Porque hay unas cosas que apestan en estos clubes de oriundos y en estas federaciones. ¿Ustedes también tienen algún compromiso en ese sentido? Bueno, lo que podemos hacer es que si hay alguien que no está de acuerdo con o quiere información acerca de un proyecto, lo puede solicitar como ciudadano. Y también como ciudadano se pueden acercar a los clubes y federaciones y decir, ¿por qué no me das un reporte acerca de sus proyectos que aterrizaste el año anterior y este año? Esa es mi sugerencia como migrante. Muy bien. Juan Matos, yo le aseguro que estos micrófonos son, digo, no es una perita en dulce Vicente Serrano y a lo mejor es muy lengua larga, pero usted sabe, Juan, porque además yo reconozco el trabajo que ha hecho en su paso por diferentes comunidades, diferentes mercados, diferentes consulados. Me lo han dicho también los grandes esfuerzos que ha hecho en otros lugares. Yo lo reconozco, pero también quiero que entienda que las preguntas, lo incisivo, es por el bien de los mexicanos que usted también pretende beneficiar. Estos micrófonos siempre estarán abiertos, mientras no se agüite, mientras aguante Vara, aquí estaremos informándole. No es la verdad, Juan. Mil gracias, mil gracias, Vicente. Mil gracias. Te agradezco mucho el espacio que me puedas proporcionar, porque tu programa es de los que más escuchan. Llevo siete días aquí, ocho días, y me dicen, ya te entrevistaste con Vicente Serrano, ya te entrevistaste con Vicente Serrano, y me dicen, puede ser muy duro. No diga eso, no diga eso, porque se va a enojar su jefe, el cónsul, luego salimos de pleito por eso. No diga cosas que después lo pueden meter en camisa de once varas, Juanito, se lo digo por su bien. Ok, te agradezco mucho. Mi querido Juan, la buena vibra, la buena onda, si usted entiende que este programa sirve, no a intereses del gobierno, no a funcionarios, no a amigos, no a compadres, sino a la gente que nos escucha diariamente. Y si ese es el compromiso de usted, aquí lo esperamos cuando tenga tiempecito para que pase a nuestros estudios, cuando así le convenga. Gracias, y también agradezco al consul Carlos Jiménez que a una semana y media dio instrucciones a la comunidad mexicana para que me representaran ante la comunidad y a todos los compañeros del consulado porque voy a necesitar su apoyo. Claro que sí, ya cuenta con este espacio, por lo menos mi querido Juan Matus, para comunicarse con la comunidad de mexicanos en esta área del país. Y suerte, suerte, lo vamos a evaluar, ¿cuándo? ¿En seis meses? ¿Tres meses? ¿Cuánto? Un mes. Bueno, le manda saludos el ingeniero Luis Pelayo. ¡Ah! Luis Pelayo. Y yo le mando un abrazo, Juan Matus. Gracias, saludos al maestro, al maestro Luis Pelayo. Gracias, Juan Matus es representante de la Secretaría de Desarrollo Social, desde hace unos días, como usted lo escuchó, en esta área del país, trabajando desde el Consulado General de México en Chicago. A ver si no se meten broncas también por lo de llamarle maestro a Luis Pelayo. Ya ve que no es uno de los favoritos del consul Carlos Jiménez Macías. Pero bueno, aquí seguimos informándole sin pelos en la lengua, sin censura. Porque usted se merece estar bien informado. Vicente Serrano lo informa sin censura.